Estamos convencidos que con nuestros esfuerzos trabajaremos a favor de garantizar en la región una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas, que promueve el acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades. Los países de Veroamérica tienen mucho que aportar dentro de la educación temprana, por lo que debemos priorizar este tema dentro de las políticas gubernamentales, puesto que un Estado que invierte en la educación es un Estado que asegura su desarrollo. Como bien decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo.